Red Dead Redemption 2 Este videojuego es un 10 de 10 de acuerdo a... Todos Una obra maestra, un juego inolvidable Es básicamente todo Excepto juego del año Sigo enojado por eso Este juego lo tiene todo, gran historia, gran mundo abierto, gran... Ahorita hablamos de ti Para serles claro, Red Dead Redemption 2 es mi videojuego favorito Así, top 1, sin pedos Uy, mi primer hijo se va a llamar Arturo Yo sin pena soy un fanboy Pero también soy un fanboy crítico Obviamente este juego tiene sus pedos Y créeme que estoy listo para desahogarme Entonces, hablemos sobre Red Dead Redemption 2 Lo recuerdo como si fuera ayer Tenía 16 años y abrí Twitter para ver que Rockstar Games había cambiado su foto de perfil Y no, no le puse un arcoiris Era la misma letra R y estrella Pero esta vez pintada de rojo Y no cualquier tono de rojo Era ese rojo ¿Sabes lo chingón que tienes que ser como una desarrolladora para tuitear algo tan vago? Y aún así hacer que todos pierdan la cabeza? Y tan solo un día después Tuitearon esta foto No mames Perdónen mi lenguaje Pero no mames Ya todos sabían exactamente lo que se venía Claro, esta foto también pudo haber sido un teaser para un nuevo remake de Red Dead Redemption 1 O peor aún Anunciando nuevas playeras para GTA Online Pero el año era 2016 Lo acepto Es cine Abordar a este juego es complicado Porque hay tantas áreas que disecar Pero comencemos con mi parte favorita del juego Creo que todos podemos aceptar que Rockstar Games es el mero mero cuando hablamos de videojuegos mundo abierto ¿Y qué sería un mundo abierto sin sus habitantes? Ahí te veo una pregunta ¿Alguna vez te has sentido mal por hacer... no sé... Esto? Yo no Ver cuerpos volar es divertido Causar un genocidio masivo en la carretera es divertido Torturar a estas hormigas insignificantes Es divertido Pero en Red Dead 2 No puedo De verdad no puedo hacer esto A pesar de que sea posible ser un monstruo en este juego Realmente no me nace Porque esta gente se siente como gente real ¿Sabías que cada NPC en Red Dead Redemption 1 tiene un nombre y apellido? Literalmente, cada uno Y son miles ¿Y sabías que cada NPC en Red Dead Redemption 2 tiene su propia historia? Estos bueyes de aquí no son simple utilería para llenar un escenario Si siguieras a un NPC durante todo un día Podrías ver toda su jornada laboral Desde el momento que salen a trabajar Hasta el momento que almuerzan Y hasta el momento que van a descansar De repente Ese NPC que mataste Nada mas porque te vio feo Termina siendo Un asiento vacío En el bar de Valentine Matar a un NPC El equivalente a unas insignificantes líneas de código Conlleva un fuerte peso emocional Por lo menos para mi Que tengo un corazón de pollo Se siente horrible Saquear un cadáver Y encontrar un anillo de matrimonio Es horrible pensar que este hombre que acabo de matar Tenía una familia Y peor aún Cuando la misma esposa llega a confrontarme Eso puede pasar Esto literalmente puede pasar Y Dios Rockstar Realmente tenías que animar las muertes más perturbadoras del mundo Este juego hace que matar a alguien no sea tan fácil como Este juego quiere que realmente veas lo que acabas de causar Incluso cuando estás cazando Si por alguna razón no matas a un venado de un tiro Terminará escapando mientras llora y se tropieza Y después te toca a ti seguir sus llantos de dolor Y acabar con su miseria A los medios les encanta hablar sobre como los videojuegos te hacen violento Pero heme aquí Sintiéndome horrible por lo que le acabo de hacer A un par de líneas de código Ahora por un lado tienes a la absoluta chingonería que fue el mundo abierto Y por otra ¿Saben qué? Llevo casi 3 días sin dormir por este juego Entonces quizás lo que necesites sea No sé quizás Las misiones más aburridas jamás creadas ¿Qué? ¿Ahora qué? Yo les dije Cuando digo que las misiones de Red Dead Redemption 2 son aburridas No me estoy refiriendo a lo que sucede dentro de ellas Porque esto se ve chingón Pero justamente ese es el pedo Solo se ve chingón El gameplay en sí es muy aburrido ¡Pero ve! ¡Ey! ¡Un segundo! ¡Un segundo! Para explicarme Echémosle un vistazo a la estructura básica de las misiones Cinemática Viaja a caballo Plática con alguien Cinemática Algo sale mal Escape a caballo Balacera Cinemática Y justo así acabas de jugar el 90% de las misiones Ahora Separándolo por partes Los únicos momentos de gameplay O cuando estás en control Son cuando estás a caballo Y cuando llegas a la balacera obligatoria En primera el vieja caballo No es gameplay Al menos que le llames gameplay a destrozar tu botón de A Mientras sigues una línea amarilla Ahora veamos la otra porción de gameplay Las balaceras Las balaceras es donde más épico debería sentirse el juego Y la primera vez que jugué Red Dead Redemption 2 En efecto me sentí muy épico Pero en mi segunda vuelta de la campaña Me di cuenta que No hay mucha profundidad en el combate Más allá de picar RB para cubrirme Y después picar LT y RT continuamente para disparar Es más Lo voy a decir Free Fire tiene un combate más complejo que Red Dead Redemption 2 Yo les dije Yo les... Básicamente Este juego que salió en 2018 Tiene la misma profundidad de un juego como Gears of War Que salió en 2006 Combina esto con el autoapuntado que está activado por defecto El puta madral de balas que puedes cargar Y el hecho de que Arthur puede absorber balas como si fuera una esponja Combina todo esto Y tienes un juego que jamás me ha hecho sentir como que estoy en peligro Ahora que lo pienso Creo que jamás me han matado durante una misión Una de las razones por las cuales adoro el combate de The Last of Us 2 Es porque hay una verdadera sensación de peligro Cada bala cuenta Fallas un solo disparo Y toda China sabe que estás ahí El combate mano a mano requiere inputs precisos Los recursos son limitados En pocas palabras Cada botón que oprimas Tiene sus consecuencias Lo cual hace que las peleas Verdaderamente se sientan intensas Y me hagan sentir miedo En lugar de solamente Ahora veamos el otro punto que explica Por qué odio tanto a las misiones de este juego Ahí te va una palabra muy gringa Libertad Hay una enorme diferencia en cómo se juega el mundo abierto Y cómo se juega en las misiones ¿Qué? ¿Cómo me sentí de matar a alguien? Uno me premia por ser un vaquero curioso Y el otro me patea en los huevos por ser un vaquero curioso Por ejemplo esta misión American Fathers 2 La misión es bastante simple Tengo que entrar sigilosamente a una fábrica Y después robarme unos documentos Yo ya estoy pensando en tantas maneras creativas de hacer esto Pero el juego ya se encargó de eso por mí Lo que tienes que hacer oficialmente Es subirte a este carruaje que el juego spawnea para ti Para que puedas meterte a la refinería Y ahora cinemática Ok una vez que estés adentro El juego te dice Entra sigilosamente a la fábrica Ok veamos Debo ser sigiloso No puedo nomás entrar por la puerta principal Entonces Bingo Ok lo que voy a hacer es entrar por la ventana Fuck Ok intentémoslo una vez más Oh que la chinga Oh pinche puerta Ok Tercero es la vencida Ahora Lo raro es que no es como que no puedas entrar por una ventana El mundo abierto me demostró que sí es posible Pues que estoy haciendo mal Oh Mala mía Ya entendí Lo que debo de hacer es literalmente Entrar por la puerta principal Eso no suena muy sigiloso Pero está bien Una vez adentro Debes llegar a los documentos Sin alertar a los guardias Entonces pon tú Que llegaste sigilosamente a la oficina Ahora tienes que pasar por este pequeño segmento Donde intimidas a un empleado Terminas eso Y listo Documentos en mano Misión cumplida Y nadie salió lastimado Sí Eh ¿Recuerdas todo eso que dije de ser sigiloso? Pues Eso no sirvió de nada Esta cinemática donde te encuentran Va a suceder Sí o sí Entonces ¿Cuál fue el punto de todo esto? Y claro Para concluir la misión Tienes la misma balacera Que ya jugaste Durante Todo el juego Incluso GTA 4 Que salió En 2008 Hace que las misiones Sean mucho más interesantes de jugar Aquí mi misión es entrar a un almacén Y ya de ahí Tengo tantas opciones Puedo dispararle al candado Y entrar directamente a los madrazos Podría explorar los alrededores del almacén Y entrar sigilosamente por el techo O quizás por una ventana Una ventana Yo amo tener esa libertad Y eso logra que el juego se sienta fresco Aunque sea tu octava vez jugándolo Ahora Mira Yo entiendo Para contar una historia tan buena como la de este juego Los escritores deben mantener algún tipo de control Estaría horrible ver una escena emotiva Y de repente Espera Esos son dos cerdos Cogíen Y es por eso que muchas misiones consisten en seguir instrucciones precisas Pero creo que Rockstar subestima el verdadero poder de instrucciones abiertas Algo tan simple como Mata a X GTA Online A pesar de todo el hate que recibe por Ya sabes Tiene misiones muy divertidas Por ejemplo Misión Destrozar un jet Opción 1 RPG Opción 2 Kamikaze Opción 3 Avión armado En pocas palabras Amo las misiones de GTA Online Porque tengo mis juguetes Tengo el mundo abierto Y lo único que tengo que hacer Es jugar En lugar de tener juguetes Un mundo abierto Y no poder usar Nada de eso Ahora Red Dead Redemption 2 Tiene estas misiones de cazarrecompensas Que De nuevo Deberían ser simples Porque literalmente son Paso 1 Mata a X Aquí están tus juguetes Tu mundo abierto Y ahora Mata a este wey Pero Rockstar No es así Las misiones de cazarrecompensas También siguen la misma fórmula De seguir la línea amarilla Ver las cinemáticas Seguir las instrucciones exactas Y entregar la bounty Tal como el juego quiere que lo hagas Los momentos de gameplay Que más recuerdo Son en el mundo abierto Toma por ejemplo Algo tan simple Como cazar animales Una vez Quería craftearle Una chamara de castor Chingoncísima Mi Arthur Y para eso Necesitaba cazar A tres castores Entonces pon tú Que con ese objetivo Comencé una nueva misión Paso 1 Encontrar a un castor Afortunadamente El juego no me dice Donde voy a encontrar A este animal exactamente Pero Por si no sabías Cada vez que Arthur Se encuentra con un animal nuevo Tiene la oportunidad De estudiarlo Y es hora que anote Donde lo encontró En el mapa Afortunadamente Yo ya había encontrado Castores En el lago que está Al lado de Strawberry Y tengo esta información Porque un día Me perdí en el mundo abierto Encontré a los castores Y decidí estudiarlos Ahora No es tan simple Porque todavía Tengo que cazar al animal Entonces Tengo varias maneras De hacer esto Puedo rastrearlo Acecharlo un rato Y Puedo dejar un cebo Esperar Y Puedo sorprenderlo Y llevármelo de encuentro Con mi caballo Pero tampoco es tan sencillo Porque el mismo mundo abierto Influye en cómo vas a cazar A este castor Si hay lobos O serpientes O peor aún Osos en el área Tendrás que deshacerte de ellos Antes de que espanten al castor O peor aún Que te coman Y si llegas Y el castor está nadando No podrás agarrar sus pieles Porque el cadáver se va a hundir Pero bueno Una vez que conseguí la piel De los castores Me faltaba un ingrediente Cuero de una vaca Desafortunadamente No es como que rebaños de vacas Spawnen en el mundo abierto Entonces Tuve que encontrar una granja Encontré Este ranchito Pero los dueños Me mandaron a la mierda Entonces Me esperé a que fuera de noche Y regresar cuando estuvieran dormidos Eso No funcionó Pensé matar a este güey Pero Ustedes ya saben Cómo me siento sobre eso Entonces decidí atarlo Y después Cierren los ojos Entonces Después de todo eso Finalmente crafté a mi chamarra chingona Y ahora tengo Una historia Chingoncísima Detrás de esta chamarra Momentos como estos Fueron los más memorables Para mí Son momentos muy Personales Muy únicos Son memorias Que yo mismo creé Ahora Por todo lo que has oído Hasta ahorita Probablemente piensas Que odio a este juego Y sí Aunque firmemente Pienso que el gameplay De este juego Es muy repetitivo La historia De este juego Es lo que lo compensa Todo ¿Recuerdas Al inicio del video Cuando dije que soy Un crítico Objetivo? Pues Mentí En realidad soy un pendejo Ey Ahí te va una opinión estúpida Adoro a este personaje Pero Adoro a este personaje Mil veces más Obviamente Si me preguntas Con cuál de estos güeyes Me tomaría una cerveza Pues te digo Arthur O John O Regresando al tema Dutch Vanderlind Es mi personaje favorito De la franquicia Y de cualquier videojuego El personaje de Dutch Es tan complejo Podrías decir Que siempre fue malo Desde un principio Pero ¿Cómo pudo serlo? Este es el mismo hombre Que le enseñó a Arthur Y a John Cómo leer El que los alimentó Y los protegió Este Es el mismo hombre Que arropó Y salvó A una viuda Cuya casa cayó En llamas Este es El mismo hombre Que acabó Con un puto Linaje familiar Solamente para salvar A un niño Que ni es suyo Pero Este también Es el hombre Que decidió abandonar A ese mismo niño Cuando su madre Fue raptada Es El mismo hombre Que te dejó morir Cuando por primera vez En tu vida Cuestionaste su liderazgo Es El mismo hombre Que estranguló A una anciana Indefensa Sin razón alguna La máscara Se comenzó a caer Y nos dimos cuenta De quién es Dutch Vanderland En realidad Dutch se crea un líder Y si le pones atención A sus discursos Lo que dice Hace sentido ¿Por qué no le robaríamos A gente con bolsillos Rebosantes? O sea Ellos Definitivamente No lo necesitan Escucha sus discursos Y piensas ¿Por qué No podríamos soñar En una utopía salvaje? En un mundo libre Alejado de la sociedad De la industrialización Del capitalismo ¿Por qué No podemos Dedicarnos a cosechar Mangos en Tahiti? Yo Me tragué Todo su discurso Yo quería Contribuir A este sueño Pero luego Mis amigos Comenzaron a morir Y comencé A arruinar vidas Y comencé A dudar De este gran plan Que Dutch tenía Y en cuanto Empecé a dudar Fui reemplazado Con un lamebotas Y estarás pensando Félix El güey Que estás describiendo Ahorita mismo Suena como Una mierda De persona ¿Cómo Este güey Puede ser Tu personaje Favorito? Pues Siempre vi El potencial De un buen Hombre En Dutch Uno capaz De amar Uno capaz De proteger Pero Su enorme Ego Siempre Terminaba Ganando Cuando Arthur Su mejor Amigo Prácticamente Su hijo Se encuentra Ante sus pies Durante sus Últimos Momentos De vida Podemos ver Ese arrepentimiento En Dutch Aunque sea Por unos segundos Pero su ego Y su arrogancia Nunca nos van a dar Esa satisfacción De oírlo Admitir Que la cagó En confiar En Micah Y podemos ver Como ese arrepentimiento Lo tormenta Hasta el epílogo Del juego Donde finalmente Decide dispararle A esa rata Admitiendo Su error Más grande Y finalmente Tragándose Su ego Es horrible Ver la decadencia De este personaje Alguien a quien Una vez Admiraste Y amaste Pero dejando A un lado El personaje Tenemos que hablar Del actor Benjamin Byron Davis Toda la confianza Y todo el odio Que le di a este cabrón Se lo debo Totalmente A esta actuación Fenomenal Este wey Se robó Todas las escenas En las que estaba Oh you're right You are So right They are good At smelling filth So filth Has got to be Disposed De verdad Es una riata Por favor Hollywood Denle papeles Chidos A este cabrón El wey salió Como por 3 segundos En Ant-Man Ahora Regresando a la historia Es difícil decidir Cuál fue la moraleja De este juego Puede ser El hombre contra su naturaleza La muerte del viejo oeste O quizás La venganza nunca es buena Mate el alma Y envenena O hey Quizás trate sobre redención Pero la neta No estoy seguro Sin embargo Siempre regreso A esta última escena De Arthur en su caballo Para recordarme De qué se trata Esta historia La mejor parte De ser un humano Es que tienes la capacidad De reinventarte Nadie está colocado En un camino fijo Y sí Quizás No existe una manera De corregir nuestro pasado Pero siempre podemos escoger Ser una mejor persona ¿Es cursi? O sea ¿Es cursi decir Que eso fue Con lo que me quedé De un juego de vaqueros? Sí Sí lo es Pero ¿Acaso Esas no son Las mejores historias? Historias donde No solo las consumes Y dices Oh wow Que gran película Sino que Te dejan con algo Que cambien la manera En la que vives tu vida De nuevo Quizás parezca Que odia este juego Pero La verdad es que Lo amo con todo mi corazón Y me ha hecho sentir emociones Que ningún otro juego Ha podido Y mira Soy capaz de tolerar Su gameplay repetitivo Y misiones restrictivas Cuando la historia Que me están dando Es así de cautivadora Pero Ya jugué esta campaña Tres veces Si te la quedas viendo La Mona Lisa Por más de 150 horas Eventualmente Vas a encontrar Algo que odias Y ¿Realmente está mal Cuestionar y criticar A tus obras favoritas? En un próximo episodio Del último círculo Félix decide probar Red Dead Online ¿Hay alguien aquí?